la pampara el aplauso de la lluvia de que con uno no cuando 3 suscríbase obligado de mala manera tú sabes que tiene que ver obligado sabe que tenía mucho tiempo sin escuchar sin saber sin verle ningún lado como apareció como así no tengo mucho que no la sentía no sé como que estaba aislada de todo esto que está pasando la música urbana y apareció precisamente ayer con una nueva canción y un nuevo vídeo mi amiga la materialista señores gracias a dios que es amiga tuya pero la verdad gracias a dios que tiempo que tiempo tiene materia un tema como cuatro meses cinco gracias a dios que amiga tuya porque yo como tú dices que tengo tiempo fue dominicana tengo tiempo que no la veo no sé de ella como es raro en ella tiene una canción ahí que tiene un novio sabroso moviendo la chapa siempre que canal de el canal de youtube ya está rula y está preparado aguanta agua aguanta ciclones el canal no ciclones no tú sabes que uno de los vídeos más rula y de república dominicana es la chapa la chapa que vibra así ahora la materialista luego de varios meses como decíamos sale con un vídeo bastante interesante muy colorido muy a su estilo buscando como siempre hay una bajadora me gusta la materialista que la materialista siempre ha sido persistente ella siempre trata de cómo hacer crear estar y hacerse sentir de una manera pues natural aunque a mucha gente quizá que diga que no le gusta que no le gusta que no la consuma pero lo que sí puedo decir es que este tema está bien contagioso para bailar me gusta ya cenaron porque yo lo que quería era un tigre 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 se llama el nuevo vídeo de la materialista con una imagen bastante motivadora para su muchacho freco que le gusta darse masaje claro y es un vídeo bastante erótico como la materialista lo sabe hacer ella tiene material para hacer claro claro porque la tipa tiene un cuerpo y está no hay que carismática para eso porque hay gente que aunque tenga el cuerpo no lo hace porque no sabe ni mover una una tuerca de la chori es porque ella es chori ella es chori oíste ahora como queda tiene la material no déjalo ahí pero no 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 yo yo lo digo porque yo sé que que ella no 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 es una persona vieja tampoco pero la material tenemos par de años viéndolo ella tú sabes cuánto años ya tiene lo suficiente para ella verse bien no pero está bien o sea está bien a esa que las mujeres se ponen interesantes así como ella ahora que que no que de nuevo trae la materialista en esta nueva propuesta musical que bueno está el tigre que fue una producción de luís gómez films el vídeo no lo muy duro pero que de nuevo tiene el vídeo nuevo la material dame que de nuevo adiós que color que color la locación la forma al final ustedes saben que la peculiaridad de los vídeos de la materialista ella moviendo su marca feliz porque la de ella y ella tiene con que que uno de los vídeos maduros porque que luis siempre oye cuando luis hace un trabajo luis gómez no yo no el otro luis gómez firme mío personalizado en tokio porque te hizo dos fotos el otro día no foto no que es mío que hemos andado rula y de todo yo porque te hizo fotos y en qué momento y dónde están las fotos adiós pero no fue una foto que tú subiste con el celular mío claro eso te pasa por estar privando de género te queda bien esa gorrita pero eso te pasa por estar de género pero que género porque yo dije que pensé que le había hecho una foto no no mira cuando luis hace un yo no digo luis gómez cuando luis gómez hace un vídeo y el próximo que tiene que volver a hacer él lo hace totalmente diferente porque tiene oye tiene mucha creatividad el pana el panel duro el pana te agarra un chin chorrito una vaina que está cayendo pedazos y entonces el el ambiente que él prepara es una vaina jodona porque yo estaba ahí tú me entiendes entonces el vídeo está bacanísimo el vídeo está bien producido está bien grabado bien editado bien bacano y está bien la vaina está bien pero que tiene diferente el tema de materia que tiene una canción nueva y que lo que tú quieres y ya que ella salga con el no 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 tampoco así pero que digo yo después duró tanto tiempo tranquila y preparando un proyecto no musical que se yo no quiero nada yo estoy preguntando qué nuevo trae esa canción pero que yo quiero nada lo que yo lo que no lo que yo 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 sí quisiera escuchar lo que yo lo que yo y cuando yo he dicho eso ella está montando un vídeo pero que lo que tenía el café tenía droga el café hoy aquí era pero que lo que tenía el café hoy ahora mi gringo mi pregunta es que lo que quiere pero yo estoy hablando yo tengo mi opinión de respetar mi opinión porque yo estoy acusando te tiene acusándola yo repreguntó la opinión públicamente a los seguidores a la gente que va a comentar este vídeo que de nuevo tiene esa canción y si usted sabe si se da cuenta de algo nuevo poder un comentario y punto yo estoy diciendo te diciendo crisis estoy preguntando estoy preguntando de manera abierta para identificar qué cosa nueva aparte ya lo que conocemos la material de manera más abierta a trae la materialista en esta nueva propuesta musical porque porque materiales de embot materiales chapa materiales bailadera materiales alegría materiales energía femenina pero déjame hablar mi amor a mí habla es que debe 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 con ese tiempo que ya estuvo en reflexión o preparando esa canción preparando el proyecto debe hacerse también una auto evaluación y decir bueno yo salí con este tema déjame salir con otro color para diciembre que se oque por aquí por allí porque que de nuevo y si ella quiere un tigre pero que tenga un tigre un tigre no puede traer la selva entera lo puede tener y sea lo que quiere tener la selva entera pero está bien lo que pasa con lo que pasa con lo que pasa con lo que es muy los tigres están uno de los tigres más reales que aquí en esta vaina soy yo y se lo digo claro ya llega a hacer entrevista hablamos conversamos y hasta nos hemos reunido en sitios de ambientes sociales para compartir y yo se lo digo porque suena de suena nada más o sea estamos hablando y conversando y cosas también que ya sabes pero la verdad ya no te ha dado tu fiesta por eso tú estás pero porque fiesta pero que fiesta louis está dado al diablo louis está dado al diablo haciendo fiestas de todo y los tigres están por ver y cuál es el dolor de ustedes entonces yo no puedo hacer fiesta entonces pues eso es mi cuarto no claro eso está bien eso es mi maldito cuarto y yo quiero desbaratable y qué malo y quiero parir para río como el elfe yo lo hago usted también lo puede hacer como ella no te ha dado todas las fiestas no 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 entonces tú hagas mal oiga yo nunca yo nunca le de más es más es más me voy más allá yo nunca le he hablado a ella de ningún tipo de negocio ni comercialización de nada por eso mientras si en un momento nos reunimos en un lugar por ejemplo nos reunimos en los jardines con los muchachos con lenin con un chico con fulano es un ambiente totalmente no 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 es un ambiente totalmente totalmente amigable y cómo te dice social exactamente sin ningún hablar de música pero gracias a dios gracias a dios que ella amiga tuya tú me entiendes porque un amigo mío que me acabé así de acabando yo no porque tú diciendo de que que ella trajo de nuevo que que sí o qué que ella siempre lo mismo moviendo la cara yo te apuesto a ti que el extraño de la canción que no lo hace quien yo aportó entonces tú te estás cantando y te estás llorando de amor que el nuevo traje yo lo puedo hacer y la gente va a debatir pero yo lo que quiero llevar a la reflexión de nosotros aquí mismo pero yo soy la materialista y no permito que luís me traen en la canción tú no eres ella porque tú no eres ella porque la está acabando no le estoy acabando estoy diciendo que trae que trae de nuevo que trae de nuevo no le estoy acabando si le estuviera acabando si le estuviera acabando entonces ahí ustedes y secundan la información porque la estaríamos acabando yo estoy diciendo que trae de nuevo la material en esta canción que es lo interesante de todo el pueblo y el público que ella quiere un tigre normal el viento de eso dominica no 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 está el alfa que ya se ha visto a través de las redes sociales aquí está luís acabándote díaz que me llame que me tire aquí está luís acabándote yo te llamé sí yo te llamé díaz que me está acabando que tú trajiste nuevo en el tema ah que por eso que tú no le gasto una fecha que él está así porque tú no le gasto una fecha ah pero ya no lo hay ah está bien mami estoy diciendo mira mira hablando bueno pero te hablando dame un paréntesis te hablando de 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 productor realmente tiene un productor nueva que es éxtasis el de el que grababa con don Omar de en ex el que trabajaba en lincoln y duro duro no pero vamos vamos a dar el chance vamos a dar el chance que que todo salga bien y que ojalá que ésta sea una buena propuesta aceptada por el público para la materialista no 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 no